Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos este mapa que vemos aquí en pantalla. Este mapa lo que hace es que representa cuáles son las zonas con mayor o menor similitud a la coordenada geográfica que ven aquí en pantalla. Este puntico está la coordenada espacial. La idea con esto es entonces identificar en qué otras zonas se da un clima similar, teniendo en cuenta la precipitación y la temperatura. Como siempre lo digo en todos los videos, tanto el código como los datos estarán disponibles en la descripción de este video en mi página web geofab.com para que puedas replicar este ejercicio desde tu casa. Recuerda además que si deseas asesoría personalizada para llevar a cabo tu trabajo de grado de tesis, de maestría o doctorado o pregrado, me puedes contratar a mi Whatsapp o a mi Facebook o a mi correo electrónico. Los datos están en la descripción del video para poder recordar la asesoría personalizada. Recuerda vemos que si tienes alguna pregunta o inquietud la puedes dejar en los comentarios. Respeta el video y también si tienes alguna idea de un siguiente video, en los comentarios que lo estaré leyendo y respondiendo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor cobrar si tienes alguna pregunta o inquietud. Bien, antes de comenzar con la práctica dentro de ella requiero presentarles este Slith Hub, en el cual he descargado la librería. Ahora bien, aquí lo que haremos será descargar esta librería, no propiamente desde el CRANDR, sino desde este repositorio de GitHub. ¿Qué haremos ahora entonces? Ahora sí vamos a R, cargamos las librerías y acá lo que haremos será a partir del uso de este comando install GitHub de la librería DevTools. Lo que haremos será instalar la librería y luego la cargamos con esta función. ¿Listo? Bueno, este es mi logo, de esto no se hace uso. Ahora lo que haremos será aquí entonces leer el chifal del mundo. Un momentito. Uno cuando un de control shift enter se ejecuta todo el código. Otra vez. Aquí es el chifal de todos los países. Aquí es el chifal de los departamentos de Colombia. Y la coordenada que a mí me interesa es la coordenada menos 77 y 3.5, la cual, si mal no estoy, cae dentro del municipio de Agua, en el departamento del Valle del Cauca. Departamento del Valle del Cauca, luego lo que haremos entonces será aquí. Si usted lo desea también, pues usted puede simplemente cambiar esta coordenada espacial para su región de objeto de estudio, para su lugar de interés. Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, en mi casa, qué otro clima es similar al de mi casa, en dónde lo puedo encontrar. Pues colocamos la coordenada espacial del lugar donde vivimos. ¿Listo? Para ello nos podemos apoyar con Google Air o con Google Maps. ¿Listo? Ahora lo que haremos entonces será aquí crear una tablita, PNT, longitud, latitud. Aquí bajamos los datos de precipitación para Colombia. Los de temperatura promedio también. Los generamos como un stack. Y luego lo que haremos aquí entonces será aplicar la función de interés, que es esta. Crea parámetros de la longitud, la latitud, las barreras de interés, los pesos. Es decir que la precipitación tendrá un peso de 0.5 y la temperatura también un peso de 0.5. La suma de ambos valores debe dar 1. Esto lo realizamos. Y luego lo que hacemos es calcular la similitud con esta función según estos parámetros. Este procedimiento suele demorar un par de minutos. Esperamos. Tomamos agua. Seguimos esperando. Es un poco demorado. ¿Qué tanto se demora? Dependerá de la capacidad del procesador de su computadora. Después de unos 7 o 8 minutos ha terminado el proceso. Aquí podemos hacer el plot sencillo del resultado. El archivo raster. Se puede allí visualizar. Un momentito. Allí está. Luego lo que hago entonces es escribirlo dentro de mi espacio de trabajo. Y ahora entonces lo que hago es crear la tabla para poder generar mi mapa. Y luego entonces lo que hago es que con ayuda de ggplot realizo el mapa. Recuerda que tengo varios videos en los cuales explico cómo hacer un mapa dentro de R. Entonces cambio los colores. Agrego el punto de la corona espacial. Agrego el chifal del mundo. El chifal de colores con los municipios. Con los departamentos. Perdón. Agrego el título. El subtítulo con la coordenada. El tema. La escala. La leyenda. El elaboro. Que tú lo puedes cambiar por tu nombre. Y bueno. Esto de luego finalmente no lo utilizo. Listo. Hacemos el mapa. Perdón. Raster. Y ahora sí entonces lo que hago es. Digámosle. Raster es. Raster es. Sim out. Aquí lo paso a tabla. Y aquí generamos nuestro mapa. Y exportamos el mapa. Listo. Vamos entonces. Esperamos un momentico a que termine. Listo. Ya terminó de exportar el mapa. Vamos al espacio de trabajo. Aquí png. Map similaridad. Aquí ya tengo lista la miniatura del video. Está cargando. Y listo. Aquí tengo la similaridad climática. Según la precipitación y temperatura. Para esa coordenada espacial. Dentro de Colombia. Y sus alrededores. Muchas gracias por llegar a esa parte del video. Recuerda por favor suscribirte. Comentar si tienes alguna pregunta o inquietud. Darle like. Compartirlo con todos tus amigos y colegas. A quienes creas que este video les pueda servir. También si gozas. Puedes dar dislike para plasmes tu inconformismo con el contenido. Y así pues. Me dices en los comentarios que debo mejorar. Y recuerda por favor que tengo un enlace en la descripción de este video. El cual te va a llevar a mi curso de Udemy. En el cual explico de 0 a 100. Por tan solo 13 dólares americanos. El uso de los sistemas de información gráfico. A partir del uso de R. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Como siempre lo digo. Chao, chao. 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 Chao.